Con esta campaña que pretende atraer la atención de los ciudadanos, la Consejería de Salud quiere lanzar un llamamiento para que acudan a su centro de salud y se vacunen contra la gripe. Es la medida más efectiva para combatir la enfermedad más temida del invierno. También para los profesionales sanitarios, colectivo donde los porcentajes de vacunación aún no superan el 30%. Todos los profesionales sanitarios deberían estar vacunados porque van a contactar sí o sí con la gripe y van a ser un vehículo de transmisión para el resto de personas, con lo cual yo creo que es importante que todos los sanitarios sepamos que nos la van a pegar. El Servicio Murciano de Salud ha adquirido para esta campaña las mismas dosis que para la anterior, 225.000, aunque si la incidencia es más alta irá adaptando los recursos a las necesidades de la población. Los asistentes a la presentación de esta campaña informativa ya estamos vacunados. Desde el próximo lunes la vacuna estará disponible en todos los centros sanitarios. Parte de ese grupo, de esos grupos que hemos comentado, en cuyo caso está indicada la vacunación, cualquier persona que sienta o que quiera vacunarse tiene la vacunación disponible y gratuita en nuestros centros de salud, en nuestras farmacias hospitalarias. Desde la Consejería de Salud informan de que el momento óptimo de vacunación es a lo largo del mes de noviembre. Las cifras del año pasado alcanzaron los 40.200 casos.